Un saludo a los amigos de La Lucha Libre, contigo el único y original, el invitado pero no igualado, el legendario, el fruto de los rudos, Axel Cruz, con la información precisa de lo que pasó en la noche de la rabia. Señoras y señores, ya la palabra lo dice, noche de la rabia, Blitz prevaleció como campeón indiscutible de los pesos completos, señoras y señores, el campeón indiscutible derrotando a Mr. Big, pero ahí no queda todo, va a haber una eliminatoria, van a estar Bison, Shane, Ricky Vega, Blitz y también el chico ilegal, el chicano, y el chicano hizo una gran sorpresa en la noche de la rabia. Carlitos e Irán Duos y llevaron una victoria, bien interesante, no quiero hablar de eso, así que vamos ahora con estos muchachitos para que me digan que tienen que hablar sobre esa victoria. Orlando, traiste a tus chicos malos y te lo dijimos, que iban a coger puños hasta por debajo de la lengua, y como decía en mi barrio, le di puños por aquí, puños por allá y para el saco. Orlando Toledo, nos puedes traer gente de donde tú quieras, de New York, de Japón, de México, de donde sea, ¿sabes qué? Orlando Toledo, estamos buscando los títulos en pareja, así que prepárate, que los aéreos vamos en busca de lo que es de nosotros. Y vamos a seguir demostrando que todos los luchadores que tú traigas pueden ser buenos, pero nosotros somos mejores. Ya no escucharon las palabras de Carlitos e Irán Duos sobre la victoria que tuvieron en la noche de la rabia, pero yo quiero que también mi amigo, mi hermano del alma, Orlando Toledo, nos hable sobre lo que aconteció. Así que, Orlando, los micrófonos son tuyos. Carlitos y Tuas se salieron con la suya, sí, lo hicieron con tampa como siempre lo hacen, pero si ustedes se creen que yo me quedo con los brazos cruzados, están equivocados. Prepárense muy bien, porque el 16 de febrero, escúchame bien, el 16 de febrero, sigue la pesadilla de ustedes, de ustedes, créeme, créeme, que me van a pagar bien caro. ¡Qué rayos! Orlando está molesto, Orlando está, señoras y señores, que no cabe, Carlitos, Irán Tuas, cuídate lo tuyo, viene papá, te metiste con Orlando, le quitaste la cabellera, le cortaste la trenza, eso es una falta de respeto. Y Orlando Toledo va a seguir moviendo las fichas, y hablando de mover fichas, Regonzález, ¿qué te pasó con Chicano? Bueno, vamos ahora con otra entrevista que tengo exclusiva, el internacional, Cassandro, así que, adelante Cassandro. Hola amigos queridos de Puerto Rico, muchas gracias por el apoyo que me dieron a mí a Cassandro, muchas gracias a la IWA, espero pronto regresar con ustedes, para darles todo mi amor. Un besito. No te pierdas este y todos los domingos, comenzando a las 10 de la mañana, en Video Max, Zona Caliente. La acción a rojo vivo, la emoción, el furor de tus megaestrellas favoritas. Domingos a las 10 de la mañana, Zona Caliente, por Video Max, de la número 1, la IWA, Zona Caliente. CR Heavy Transport Incorporado, con el mejor servicio, teléfono 892-5107, y libre de cargos, el 787-616-9346. Acarreo de materiales de construcción y transporte de equipo pesado a toda la isla. Te esperamos en CR Heavy Transport Incorporado. Y hablando de grandes sorpresas, señoras y señores, los Templarios llegaron a la ídolo A demostrando que son buenos, y derrotaron a los Natural, cosa que no tiene con tanto a Orlando Toledo. Pero tengo aquí una entrevista exclusiva, señoras y señores, para ustedes de los Templarios. Me pongo nervioso porque yo sé que Orlando tiene que estar molesto, así que vamos. William de la Vega, mira cómo es la vida, cómo es la vida. Mira, para que tú veas, aquellos que creían que nosotros no podían, que no nos daban la oportunidad. Sí, no nos daban la oportunidad, pero yo sé por qué no nos daban la oportunidad. ¿Sabes por qué? Nos tenía miedo, demostramos que somos la mejor, somos la mejor pareja. Como superiores a ellos es porque nos ha demostrado en Cargo, cuando derrotamos a los Natural, al 1-2-3, este es lindo, está lindo. ¿Sabes qué significa verdad? Desvotamos a los campeones mundiales de ídolo A, tenemos el potencial de ser los campeones mundiales en pareja, pero no es todo. Es la mejor división de pareja que existe en el mundo, está el ídolo A, y quedó demostrado. ¿Sabes qué? Tenemos el potencial, podemos ser campeones, implantamos bandera desde enero de ahí, lo hemos demostrado, lo hemos demostrado, hasta el cabo bajo del carro. Pero mira, esto es sencillo, para aquellos que decían que no podíamos, le vamos a decir algo. ¡IWA! ¡IWA! Tu cita es este, y todos los jueves de 8 a 9 de la noche, son impactante de la IWA en un vídeo max. Todas las megaestrellas favoritas de la lucha libre, la acción, el furor, la ilusión al ras de la lona, te la ofrece la número 1, la IWA. Jueves de 8 a 9 de la noche, son impactante de la IWA, acción tan cerca que... Señoras y señores, la esquina de Rudo, braga de información para ti, exclusiva de todo lo que aconteció en la noche de la rabia, pendientes a impacto total, sábado a la 1 de la tarde en Telemundo, tu canal. Jueves a las 8 de la noche en Video Max, zona impactante y el domingo a las 10 de la mañana, zona caliente en Video Max, canal 52, área metro, canal 23 en el área oeste, Choice Cable TV. Señoras y señores, esto ha sido todo, con este que te habla, el único y el original, el Rudo de los Rudos, Axel Cruz, en la cámara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!